a necesito se empezó a meter al agua porque quería aprender a nadar dijo ahora ya no lo podemos detener aquí ya viejo manda un saludo mamá mira hoy ya no tiene miedo lo único que andeo ya estaba flotando ahí en el agua le amarramos un botecito ahí para que se logre ves cuantos con descuidito de uno fue ahí anda dylan después de una corangular campeón se vino a disfrutar el brazo de marca de aquí aquí anda el andecito hey andecito hey papá hey andecito ahora la mamá hola mamá decirle a ver hey y lo que nunca falta la pelota ahí anda la pelota vamos a ver ahí está la pelota jugando con su tío chepe y aquí está justin vives manda un saludo al abuelo en el campo de jícaro grande manda un saludo para jícaro grande